Hola muy buenas queridos amigos, aquí estoy con Dying Light, este gran juego de supervivencia zombie y les voy a mostrar un easter egg bastante curioso que hace referencia a otro juego de zombies les voy a indicar primero la localización en el mapa y como veis aquí donde está la flecha de jugador tienes que ir a los barrios bajos y esta es la torre principal, pues subir un poco al norte y llegar a esta zona y aquí veréis esta referencia que os voy a enseñar ahora mismo esa referencia está ahí al fondo donde veis y es esa panadería que se llama Left 4 Real y es una clarísima referencia al gran juego de zombies de Left 4 Real así que no sé, me parece bastante curioso, un guiño muy original y nada, espero que se haya gustado ya, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Mario!